Yeah, shabarabara, shabarabara, la-la-la, el-me-y, alquilado, oh ¿Por qué tan solita era tú, tú? Si él te hace sentir sola, el momento es ahora Rebérate, sin miedo, libérate Andé conmigo al rescate, yeah Si él ya no te responde Cuando lo llamas, te estás necesitando, ¿dónde? Aquí estoy yo, tú solo dime tanto y dónde Y él le llegó, dime tanto y dónde Y él le llegó Llama yo que te voy a rescatar Avísame yo te salgo a buscar Dame alcohol que te voy a salvar Que yo de ese despecho te voy a sacar Tú solo llamas que yo llego en un segundo Tú solo llamas que yo te volteo al segundo Búscame y dime que como un amor Que yo llego y te enseño a olvidar el dolor Homecoming now, si estás solita Homecoming now, que yo te llego Homecoming now, tú tranquilita Que yo si te doy lo que tú necesitas Homecoming now, señorita Homecoming now, que yo te llego Homecoming now, tú tan bonita Si él ya no te responde Cuando lo llamas, te estás necesitando, ¿dónde? Aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde Que yo le llego, dime cuándo y dónde Que yo le llego Agarra tu celular, rama la llamada Que yo te salgo a buscar No te explico y no te ponga a llorar Si ese tipo que tú llamas, yo te quiero contar Que no te vea, déjalo que no te vea Si tú estás buenísima, tú me roteas Como a vernos la tarea, no es un tono demasiado Pa' que tú veas, ahora aquí lo que vas a olvidar Despierta, oye, sal de tu casa No te me da crimen, eso se te pasa Con solo llamarme al cel Deja que te vaya a recoger Y tú a ver que con él no vas a querer volver Solamente mía, vas a querer ser Así que salta a la cama Y tú a ti, mamá, me da un poco ¿Por qué tan solitaria? Si el que hace sentir sola El momento es ahora Rebérate, sin miedo, libérate Andame conmigo al rescate, llegare Si él ya no te responde Cuando lo llamas y estás necesitando un hombre Aquí estoy yo Tú solo dime cuándo y dónde Y él me llegó Dime cuándo y dónde Y él me llegó Chabarabara, chabarabara Esto es pura playa Chabarabara, chabarabara Alquilado Alquilado Con el da playa Esta es pura, 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 pura playa Esta es pura, 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 pura playa Mamá Mamá